Una decena de colectiveros se mantiene en el frontis de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Araucanía ya por segundo día consecutivo para protestar por el denominado caso colectivos ilegales y que retiró a 165 choferes sus cartones para realizar la labor de transportes en la región al detectarse irregularidades en torno a su adjudicación. Vamos a venir todos los días, aunque llueva estamos acá y que alguien salga, nos diga algo, nos pregunten por último en qué estamos, así que vamos a estar acá nosotros. ¿Qué pasa? Todo esto lo provocó usted, señor Adores, todo esto con su negligencia. Todos fuimos víctimas de este mal sistema, de esta negligencia que se cometió acá. Por lo tanto los colegas hoy día no muchos ayudan, no quieren, incluso peleas se forman en la calle. Ella no tiene idea de lo que nosotros estamos viviendo en la calle. Aparte el hambre son las peleas que tenemos continuamente en la calle. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo una protesta, dijéramos que un poco pacífica, por decirlo así. Llevamos el segundo día de nuestra protesta frente al Ministerio de Transporte, tal como ustedes nos ven, para demostrar nuestro descontento que todavía estamos, porque parecía que somos invisibles, no nos ven. Ojalá que esto, vamos a venir todos los días, aunque llueva estamos acá. Y que alguien salga, nos diga algo, nos pregunten por último en qué estamos. Así que vamos a estar acá nosotros. Yo quería emplazar un poco a la señora Doristello, a la CNM Transporte, para hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la gente? Porque esto es de largo aliento. Este juicio que se está llevando es de largo aliento. Yo quisiera preguntarle, ¿qué va a pasar en el momento cuando las cartolas sean entregadas? ¿Qué le va a decir a la gente? ¿Le va a decir disculpen? Y después que hayan estado casi seis meses, siete meses sin trabajo, disculpen. ¿Esto pasó? No señor, nosotros queremos una mejor respuesta por parte de ella. Una investigación de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía y que mantiene a una exfuncionaria de la Seremia de Transportes en prisión preventiva por delitos que van desde fraude al fisco hasta lavado de activos, cuyas medidas cautelares de prisión preventiva fueron revisadas esta mañana y mantenidas. Sin embargo, los manifestantes van más allá del proceso judicial y esperan la renuncia de la Seremia Doristello a su cargo. Lo hemos dicho muchas veces, es una vergüenza que esté sentada en su puesto. Pero eso pasa en mi humilde país. Eso es lo que pasa en mi país. La gente que comete estos tremendos delitos siguen sentados ahí, ganando sus tremendos sueldos. Tremendos sueldos. Hay personas que, ¿saben ustedes que hay una persona que de la línea 11 lo desvincularon de la empresa por habernos apoyado en una marcha? Lo dejaron sin pega por habernos apoyado en una marcha. Pero nosotros la línea 111 lo recibimos nuevamente. Venga a trabajar con nosotros, bienvenido será. Y todos aquellos que se han agredido en la calle, nuestra línea está para ayudar a las personas. Entre todos, desde la Secretaría Regional Ministerial señalan que ninguno de ellos ha solicitado audiencia. En un caso que hoy está en manos de la justicia, en paralelo a los procesos administrativos correspondientes. Como he señalado anteriormente, dicho procedimiento administrativo se está realizando. Pero por las implicancias significa también que debe considerarse caso a caso, uno a uno, las situaciones de los posibles terceros afectados. Se trata de la investigación de un delito por medio del cual se logra la incorporación de vehículos de manera ilícita al registro. El fiscal deberá determinar, además de la persona que hoy se encuentra en prisión preventiva, quienes más participaron en dicho ilícito. Si el fiscal señala que las cartolas no serán devueltas a quienes fueron requisadas por ser parte de un delito de la investigación, la única forma de obtener una cartola nueva es que mediante el proceso administrativo en curso, la inscripción del vehículo se mantenga en el caso que la persona sea considerada adquirente de buena fe. Una situación que mantiene hace meses a estos conductores sin sus fuentes de trabajo, a la espera de una solución final respecto al problema que los afecta. ¡Gracias!